Puerto Rico Cuando mis labios pronuncian tu nombre La sol se acelera y siempre espera Seguirte a ti Mi Puerto Rico, lo amo Cuando de niño yo jugaba Boa, siempre con mi coricua Miren, Puerto Rico aquí en mi corazón Siempre lo llevo Boa, seguimos Montes tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Frankie Ruiz con su canto Quiere hacerte feliz Boa, seguimos